Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero decirte que existe una forma en la que puedes generar un sueldo mensual vendiendo productos digitales desde casa. En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes hacerlo de manera muy sencilla, transformando tu conocimiento y habilidades en ingresos pasivos. Y lo mejor de todo, te voy a presentar la plataforma gratuita desde la cual vas a poder vender tus productos digitales desde hoy mismo. Quédate conmigo hasta el final y descubre en este vídeo cómo puedes cambiar tu vida financiera con solo unos cuantos clics. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, productos digitales hay muchos. Te voy a poner unos cuantos para que veas la gran gama que hay. Puedes empezar desde productos digitales en formato de vídeo, como cursos online, como guías de viaje o vídeos de stock, cortometrajes, documentales y películas, loops para vídeos. Los dos ya sabes que son esos filtros que se venden por ahí de muchas maneras. Sobre todo son famosísimos los que se usan para Instagram. Animaciones, productos digitales en formato texto, como ebooks, famosísimos. Manuales. Todos los libros del estilo Cómo Hacer o de manuales son muy buenos para venderlos en formato digital. Plantillas de documentos, súper bueno. Plantillas de todo tipo, pero no te quedes con lo de las redes sociales en Canva. Hay muchísimas formas de hacer plantillas para Excel, para PowerPoint. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace a estos textos para que tú los puedas tener a la mano y elijas entre todos el que tú quieres hacer. Cómics, también en formato audio, sesiones de meditación, relajación, de hipnosis, audiolibros que están súper de moda, música de stock, si eres hábil, efectos de sonido, si sabes programar aplicaciones, videojuegos, plugins, plantillas. Para fotografía tienes mucho, impresiones o fotografía, luz y presets para Lightroom, fotos de stock, plantillas de diseño gráfico, infografías, fuentes de letras. Hay un montón de cosas que tú puedes hacer con productos digitales y venderlos. Después de eso tienes que saber dónde los vas a vender. Te voy a mostrar aquí unas cuantas de las opciones que tienes para vender tus productos digitales. Está Gumrad, Easy Digital Downloads, Creative Fabricate, Thinkific, Techable, TPT, Sendout, Payloads, Creative Market, un montón. Y está el Stand Alone Landing Page que te voy a enseñar cómo hacerla desde el principio. Vamos a suponer que tú ya tienes un producto digital. Vamos a suponer que son plantillas. Te las voy a mostrar ahora mismo para ejemplo. Esto es para el ejemplo, pero tú lo haces con alguno de los productos digitales de esta enorme lista que te acabo de mostrar. Vamos a suponer que yo tengo estas plantillas que son para pestañas. ¿Ves? Para un negocio que tiene un salón de belleza y necesitan imágenes de las pestañas. Bueno, pues yo aquí tengo un pack de 25 plantillas que yo le puedo vender a esa gente. Ya la tengo. Ahí está. Lo primero que tengo que hacer es el entregable. En este caso, como están en Canva, yo lo que voy a hacer es darle clic aquí. Este es mi archivo original en Canva. Y esto es una plantilla porque la gente puede editarla, ponerle sus colores, ponerle sus marcas, ponerle sus textos y ya pueden hacerlas completamente a su gusto. Le voy a dar a compartir y le voy a decir enlace de plantilla. Le doy clic en enlace de plantilla, la copio y la voy a poner en una página para entrega. Esta página para entrega yo, yo Betty Romerito, la hago así. Tengo esta plantillita también en Canva. En este caso, pondría las plantillas para una sala de belleza, para pestañas. Aquí, ¿ves? Lo pongo aquí, para pestañas. Le pongo acceso a los posts de Canva, más Canva templates. Si quiero vender más, que eso es súper saludable. Que pongas más cositas para que la gente las compre. Y yo soy de poner bonus. Les pongo unos bonus. Y esta paginita, le voy a dar a compartir y la voy a descargar como un PDF. Le doy a descargar. Le voy a dar aquí PDF estándar y la descargo. Y cuando yo la tenga descargada, esta hojita única y solitaria es lo que yo le voy a entregar a mi cliente. Porque aquí, en el acceso a post, le voy a poner el enlace a la plantilla que he creado desde aquí. Y lo segundo es ponerlo en una tienda. ¿Qué tienda? Pues como te he dicho aquí, hay muchas tiendas que tú puedes elegir. Todas estas, lo malo que tienen es que te cobran un pequeño porcentaje cuando tú vendes algo. Si no quieres pagar ese pequeño porcentaje o el precio de tu producto es tan bajo que prefieres quedártelo todo tú, puedes usarlo con el Standalone Landing Page. En mi caso, yo estoy usando System. Systemayo. Te lo voy a mostrar ahora mismo. ¿Ves? Aquí yo tengo mis túneles, mi lista de túneles. Y este es de plantillas de meditación. Si le doy a visualizar página, ¿ves? Ahí está. Cienpos de meditación, pos de meditación. Publica desde hoy. Diez dólares. Olvídate del estrés. Le pongo un texto muy pequeñito. Le pongo la información del contacto. En los detalles de la orden. Y ya está publicado hoy mismo. No tengo que hacer nada más. Ya la tengo preparada. Y este enlace, este que yo copio aquí, es el que voy a promover en distintas partes. Lo voy a compartir en mis medios sociales, lo voy a compartir en foros, lo voy a compartir en mis cuentas de Insta, de Pinterest, de donde sea. O voy a comprar tráfico y lo voy a enviar ahí. Y además, si estoy en System, yo tengo reglas de automatización. Y cada que alguien pague que haya una venta nueva, yo voy a hacer dos cosas. Los voy a etiquetar como comprador. Y les voy a dar un correo en el cual ya tienen el acceso a los posts. Así de sencillo. Yo no tengo que hacer nada más que enviar tráfico. Solo voy a enviar tráfico a esta pequeña landing, que es un stand-alone, que ya tiene la parte de pago y ya tiene la parte de automatización. Ya no tengo que hacer nada. ¿Cuánto me toma hacer eso? Pues muy poquito. La verdad, muy poquito. Cuando ya tienes el texto y las imágenes, te cuesta 10 minutos. No te cuesta nada más. Esta es la página de gracias. Para que la veas, voy a visualizar la página. Gracias por tu compra. Haz clic en el botón. Cuando le dan clic aquí, acceden de inmediato. Esa es una parte. Luego, también tengo aquí, si te fijas, que dice Postmeditación Hotmart. Porque yo no me conformo con tenerlas solo en System. También las tengo en otros Marketplaces. Mientras más Marketplaces, mejor. Porque tengo más oportunidades que la gente las vea. Aquí, si le doy clic y le voy a visualizar la página, ves que es exactamente la misma. La misma. 100 posts de meditación. Pública desde hoy. 10 dólares. Bla, bla, bla. Pero aquí, el botón me lleva a Hotmart. Si yo le doy clic aquí, ves, me aparece en Hotmart. Ya está. Y los afiliados de Hotmart pueden verla. Y si les interesa, promoverla. Eso es cuando tienes un producto. Pero, ¿y si tienes más? ¿Y si tienes 10? ¿O si tienes 20 productos digitales para vender? Bueno, pues para eso tú puedes usar una multitienda. Te voy a mostrar una plantilla de multitienda. Esta, por ejemplo, es una multitienda. Vamos a visualizarla. Y es este tipo, ves, aquí tengo un empieza aquí, que me va a saltar un pop-up, ves, para que empiece con productos gratis. Y los puede enganchar. Y hay muchos tipos de productos digitales. Tengo plantillas, tengo embudos, tengo cursos, tengo e-books, tengo todo. Si yo le doy clic a e-books, me va a ir a los e-books que tengo. Estos están todavía en preproducción. Por eso se ven iguales. Pero aquí ya están los botones. Le hemos puesto este botoncito para que suban. Puedo ir a las plantillas. Ves, aquí tiene las plantillas. Dale un vistazo, un vistazo, un vistazo. Este tipo de multitiendas en System funcionan así. Tú le pones un orden de compra por cada producto. Por cada producto. Yo en este caso le voy a dar clic a visualizar página. Y como ves, es genérica. Porque tengo que hacer uno por uno cada uno de los productos. Esta, por ejemplo, es multitienda. Como ves, tiene muchos carritos y muchas páginas de venta. Esta es página de venta, carrito, carrito, página de venta. Por ejemplo, vamos a ver este que es Megapack Secreto. Y aquí yo tengo tres productos. El Pack Secreto, el Megapack PLR Suite o WP Essentials. Y cada uno, ves, cada uno me dirige a un carrito de compras. Si yo no quiero hacer una página de compra por cada uno, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puse un botón directo de PayPal. Le doy clic. Directo a PayPal. No tengo que hacer la página intermedia que es esta, si no quiero. Puedo ir directo a PayPal y así me ahorro un paso. Eso ya es a gustos. Lo que sí es importante es la automatización. Fíjate en las reglas de automatización. Y de esta manera tú puedes crear una tienda multi ofertas o una tienda para una sola oferta. Ponerla en System en el Marketplace para que la encuentren los afiliados y puedan venderla a mi nombre. Aquí están los 100 posts de meditación. Ves que también los tengo en el Marketplace. Aparte del tráfico que yo envíe, pues los afiliados también pueden promover y ganarse una comisión del 50%. La idea es que tú crees tu producto, pero que lo crees con automatización y simplemente envíes tráfico, tráfico, tráfico. Te centres en esa sola cosa y puedas generar tu dinerito cada mes. ¿Funciona? Pues sí, sí funciona. Siempre me dicen, muestras de pago, muestras de pago. Bueno, voy a ponerte un poquito esto. Mira, mis ventas. Infoproductos. Solo infoproductos. Esto no son comisiones de System. Ya sea con System o con cualquiera de las tiendas que te he dado. Ya sabes que System no está peleado con nadie, pero es una suite muy completa con la cual tú puedes empezar gratis. No te cobran nada de trámite por las transacciones, ni un fee, nada. Todo este dinero, si son 7 dólares, enterito es para ti. Te llega a tu cuenta de PayPal o a tu tarjeta bancaria, al método de pago que tú quieras. Marketplace lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes ganarte un sueldito mensual extra vendiendo productos digitales desde la tranquilidad de tu casa. Marketer, no me queda más sino agradecerte el tiempo que has dedicado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!